Como de película, fue la captura que unidades del Modelo Nacional de Vigilancia del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron con el apoyo de patrullaje aéreo a un hombre de 23 años de edad conocido con el alias de Miguel, quien al parecer minutos antes habría cometido un hurto. El sujeto fue sorprendido por la autoridad cuando se desplazaba en una motocicleta. La Policía Nacional, a través de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con apoyo de la aviación policial, en el barrio 9 de Abril lograron la captura en flagrancia de Miguel, un sujeto de 23 años de edad quien minutos antes habría cometido un hurto. Este sujeto fue sorprendido cuando se movilizaba en una motocicleta en compañía de otro cómplice. Gracias a la efectividad de nuestros policías del Cuadrante, quien de una manera valerosa inician una persecución y son apoyados con labores de patrullaje aéreo en el sector, se logra ser interceptado mediante el plan candado por parte de nuestros uniformados. Alias Miguel, al notar las patrullas del Cuadrante que llevaban a cabo su persecución, emprendió su huida por los techos de algunas viviendas del barrio 9 de Abril. Ante esto, fue necesaria la vigilancia aérea con la que se le hizo seguimiento constante hasta lograr su captura. Al sujeto, la policía le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 32 y tres cartuchos para el mismo, con la que había intimidado a su víctima cuando cometió el hurto. El capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de agresiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se logra la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 y tres cartuchos para el mismo. Cabe anotar que este sujeto presenta anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía y donde un juez de la República definirá su situación judicial. Asimismo, se invita a la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita la captura de personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a la línea 123 y a los diferentes números del cuadrante. Se conoció que alias Miguel 20 días antes había sido capturado y dejado en libertad. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación judicial.